La participación va a tener la Sociedad Cultural José Martí dentro del capítulo Gran Mense de la Feria Internacional del Libro. Para ello, ya estoy recibiendo a Teófila ASEA. Bienvenida, Teófila, a la revista Frecuencia 12, una vez más. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Bien, efectivamente, después de dos años limitados de esta gran fiesta de los libros, pues bueno, la feria, una de las dedicatorias de la Feria Internacional del Libro es el 140 aniversario de la edición de ese extraordinario texto que es el Ismael Hillo, que fue el texto que Martí escribió para su hijo. Y justamente la Sociedad Cultural en esta oportunidad, pues bueno, se convierte en sede de las actividades por esta edición de la Feria Internacional del Libro. Para ello, nosotros hemos convocado un concurso en coordinación con la Biblioteca Provincial que tiene como título El Ismael Hillo de Allem. Y vamos a hacerlo en dos niveles. Primero, de primero a cuarto grado. Y el segundo nivel, de quinto a sexto grado. Este concurso, pues consiste en que los niños van a plasmar a través de cartas y de dibujos el amor de los hijos hacia los padres. Es decir, en esto consiste el concurso. El Ismael Hillo que hay en mí. El Ismael Hillo que hay en mí. Y tiene dos modalidades, cartas y dibujos. Y entonces, bueno, vamos a dar los resultados el día 28 a las 10 de la mañana en la sede de la Sociedad Cultural José Martí, que está en Martí. Y esta sede va a ser... Vamos allí también a hacer presentaciones de libros, libros editados por el Centro de Estudios Martianos. Vamos a tener también un panel que está relacionado con la dedicatoria, con el amor de Martí hacia su hijo. Y hay un sinnúmero de actividades en coordinación también con la Unión de Historiadores, porque, bueno, habitamos el mismo espacio. Y los historiadores también se vinculan a este sinnúmero de actividades. Como quiera que la sede de la Sociedad Cultural José Martí es de joven creación, vamos a llamarlo así. Vamos a decir exactamente dónde se ubica la Sociedad Cultural José Martí. Radica en la calle Martí, cerca de la parada de Martí, como todo el mundo la conoce en Bayamo, por los frentes del Centro de Medicina Natural y Tradicional. Ahí radica el centro, o sea, la sede de la Sociedad Cultural José Martí, que preside Teófila en nuestra provincia de Granma. Y durante los días de la feria se van a estar presentando libros, va a estar efectuándose este panel dedicado a conversar sobre la presencia de Martí y su vínculo con su hijo a propósito del aniversario de haberse publicado, El Ismaelillo, y este concurso para los niños, El Ismaelillo, que hay en mí. Además, una primicia, que justamente la próxima semana vamos a señalizar ya la sede que va a llamarse Armando Jarr, Centro Cultural Armando Jarr. Centro Cultural Armando Jarr, qué bueno. Teófila, ¿algo más que quiera compartir con los televidentes? Yo, bueno, invitarlos a que nos acompañen en este sinnúmero de actividades que vamos a tener en nuestra sede y en el recinto feriano. Gracias a Teófila Aseas, a Presidenta de la Sociedad Cultural José Martí en nuestra provincia de Granma. Vamos a hacer una pausa. Les adelanto que en...